Sí, buenos días. En unas cortas palabras, de verdad, de mucha emoción. Cuando estaba llegando, me pasaron dos cosas, ¿no? Primero, cuando estaba en el trato, a la gente me lo inventaron, me conseguí un señor de Ecuador, con el Salvador y otro muchacho también ecuatoriano. Y bueno, me estaban felicitando. En su acento, ¿no? Es a mí me lo recuerdo, quiero felicitarme, estoy confiéndolo. Y quiero felicitarme, nosotros somos ecuatorianos, hay un sudamericano de peces, ahorita aquí en el Zulia, que se está festejando en San Francisco, en las instalaciones que construimos, inauguramos, que es el Palacio de Peces de San Francisco. El vino de representación, el cual me dijo, mire, yo quiero felicitarme que nosotros hemos viajado por todo el mundo en los campeonatos de peces. Y quiero decirle que esta es la mejor envidia que hemos visitado en el mundo. En el mundo. Porque es la posición muy larga, ¿no? Pero dicen que la modernidad, el orden, la multitud, y eso ha sido un esfuerzo ancomunado de Horato, como Secretario de Deportes, como Presidente, Juan Pablo, que está dividiendo la administración de la vía deportiva, y no hay personal que está en la vía, ¿no? El comandante Cuchillo, que ha sido un piloto importante. Aquí ven los atletas, que ha sido muy importante. No quería, de verdad, hoy quería decir eso, porque, de verdad, me dio mucho orgullo. Nos da honda satisfacción que nosotros en el Zulia tenemos productos de exportación. Y esta vía deportiva ha sido un producto de exportación. Y otro producto de exportación que tenemos nosotros son las pequeñas ligas. Las pequeñas ligas que son parte de lo que nosotros llamamos subialidad. Uno dice, bueno, que ese concepto subialidad es vacío, es vacío para quien no lo sienta. Para mí, que lo siento, que lo llevo en mi corazón, para mí, es un contenido muy grande. Y en ese contenido está la pequeña ligas de Venezuela. No solamente porque me ayudó la información como ser humano, que creo que es lo más importante. Le pregunté lo que no firmé. Pero me tocó firmarle a todo el equipo del Zulia para ser el gobernador. Y la verdad, lo que es las pequeñas ligas, miren, ver tanto, ver los niños cuando estábamos entrando, tantos amigos, que tenemos unos que se hicieron profesionales en el Duibol, como Wilson, como Tega, como el Tebalado, con el hermano José Vicente, que representaba en el suelo de diversas competencias de la pequeña ligas y se hizo un profesional con mucho oferta de nosotros, Mario La Bastida, en diferentes pequeñas ligas, que jugaron con el niño, por citar a algunos de Alberto Andrade, bueno, tanto, tanto Andréa Cortillo, tanto Cheo García, los hermanos Zambrano, miren, hacer una lista de todo lo que firmaron es interminable. Y muchísimo, cuando resultó pasar un formato del Pujilito, González Alvarado, que se merece un hombre en el mismo del Departamento, que es un hombre tanto hoy como este, que es un hombre que ha dado a la formación del ciudadano, porque más que agarrar con el público, y también el nombre por aquí es la formación del ciudadano con disciplina, con aprender a trabajar en equipo, con el compromiso de ser mortales, de tener dedicación, todo eso es parte de lo que nosotros llamamos solidaridad. Y hoy es un día para el ciudadano sumamente importante, hoy es el día de trabajar en nuestra pastora en la vida de Chiquiquirá, que ahora ha sido una fecha muy oportuna, y hacer justicia con la pequeña vida. Justicia porque es una institución que es parte de lo que es nuestro Estado de más de 50 años, con los campos de la que vino y la fundó, y que tantos hemos pasado por ahí con la pequeña liga y por lo menos aquí estamos tres, José Vicente, Borrán y yo, y me acuerdo que conocía el doctor Francisco Regén, el banchiller Francisco Regén y que también demostró con mucha constancia el doctor Seabó y es un excelente profesional. Yo creo que esto, la pequeña liga que es una familia que cada día se va expandiendo más ya del sur ya bueno Carabobo, Eslara, un poco bueno que tiene hace tiempo la pequeña liga en la formación en el agua, nos vamos expandiendo y eso es llevar esos valores a los muchachos, a los jóvenes en la formación y en el ciudadano. Raúl, que también proviene de la pequeña liga es un exitoso comunicador, es un experiente de defensor nuestro hermano Daniel que está por ahí de camarógrafo de benefición por citar algunos que estaban aquí pero mira muchísimos médicos, meneros, abogados, profesionales, pero más que profesionales, ciudadanos, ciudadanos del primero y yo sé que estos niños que están aquí que están aquí con nosotros van a ser unos grandes ciudadanos. Usted tiene que ser caballo dentro del terreno y dentro de la obra de clases porque es lo que nosotros tenemos que hacer ir formando a cada uno de ellos y quiero felicitar el gran principio y quiero felicitar a todo el comité de edad y a toda la directiva por esta iniciativa de Rebozo y Barrella. Lo que es la demostración de las oportunidades de que todos los niños pueden realizar cualquier actividad deportiva sin tener algún tipo de limitación. La manera que existe en niños especiales jugando, aprendiendo, sintiéndose útiles es lo que nosotros necesitamos. Al ingeniero mi reto Carmen y amante mis felicitaciones. Señor profesor, con mucha compás y dedicado a este momento a partir y a la hora de que ustedes se han trabajado con el comité de edad brincando y saltando para mantener y ser posible que esta institución se mantenga durante estos tiempos que se han trabajado. Por lo demás, quiero decirles ya estar en la construcción de la sede administrativa. Es un proyecto bien importante que tenemos ya con el comodado que estamos entregando esta sede temporalmente para nosotros iniciar a partir del año que viene en nuestra nueva gestión como gobernador del Estado, nuestro segundo periodo como gobernador. de la sede y el comodado de la sede que viene en nuestra sede dependida de la pequeña vida de su suelo. Generla, entregársela porque eso es del movimiento que ellos miran y administrarla con la fama que ellos que son los que están en buenas manos. Un salón de la fama que creo que van a poner allí. Bueno, toda una serie de actividades que se realizan y decirle a todo el pueblo subiano que apoyemos este tipo de iniciativas. No solamente estamos ayudando a la pequeña vida, nosotros también estamos y colaboramos con el ritmo de suelo porque todo este tipo de instituciones que agrupa, que abarca, que toma que cuesta a la familia, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, siempre tenemos que darle el apoyo fundamental a todas las actividades que realizan. Quiero desde aquí saludar a todo el pueblo de Zulia de verdad que creamos ese compromiso de lo que tenemos y lo que es nuestro, de lo que es nuestro, de lo que nosotros tenemos que proteger, de lo que nosotros queremos que no podemos permitir que se caiga nada de lo bello y lo bueno que hemos hecho. La vía deportiva es parte de todo lo que los Zulia hemos luchado para obtenerlo. esta vía que es un ejemplo porque la vía no son las losas, los bombillos, la belleza estética que tienen que es muy importante. La vía deportiva es quien hace calor aquí en la vía deportiva donde frente a la atleta, entrenadores, que están aquí con nosotros. Y de verdad, nosotros seguiremos adelante trabajando en un equipo, un equipo que nos ha tocado encabezar con mucho orgullo y con mucho compromiso a la primera dama del Estado, Carolina Gutiérrez de Pérez, esposa que siempre está con nosotros en este trabajo, mando un lado, Juan Pablo Banillo, la reconsejala, Jairo Silva, todo el gabinete del gobierno general, todos los aliados y el pueblo de Zulia que son nuestro interés y nuestra prioridad. Lo demás, quiero, quiero desde aquí darmos la voz aquí con nosotros, organizadores y padres del día de Rujo a París, el 12 de noviembre, invitar a todo el pueblo de Zulia a que nos acompañe este 12 de noviembre para el día de Rujo a París. aspiramos a tener unas sorpresas importantes no solamente para los amantes de Rujo a París. Y yo le quiero hacer una pregunta a los muchachos, ¿a quién le gusta como va a Miguel Cabrera? Me levanta la mano. ¿Quién le gusta como va a Miguel Cabrera? ¿Quién quiere jugar como Miguel Cabrera? Bueno, nos voy a invitar que el 17 de noviembre vamos a entregar el premio Luis a París que ayer le apareció una inédita lo ganó Miguel Cabrera. Entonces, se han invitado todos los que a los que a los que se han hecho en su pleno y a los que han sido en su pleno que se cometen errores pero lo importante es rectificar. Él rectificó y está consumando su rectificación que era el retorno. Por lo demás, Dios me lo bendiga y la pequeña amiga es parte del orgullo estudiar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Y a todos. Gracias 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 a todos.